Estás escuchando Ley Fácil, el podcast, una iniciativa de la Biblioteca del Congreso Nacional. Aquí encontrarás elementos centrales y preguntas frecuentes de leyes de interés general explicadas de manera sencilla y en lenguaje claro. Puedes encontrar esta guía y muchas más visitando www.bcn.cl.leifácil. Hoy revisaremos la ley sobre posesión efectiva sin testamento. El fallecimiento de un familiar es una de las situaciones más difíciles que debemos enfrentar y tras la pérdida siempre hay muchos trámites que hacer. Sí, cuando somos herederos uno de esos trámites es lo que se denomina la posesión efectiva. La posesión efectiva de la herencia es un trámite que deben hacer uno o más de los herederos y herederas personalmente o representados por un mandatario para poder disponer legalmente de los bienes que dejó el fallecido. Incluye ahorros, casas, vehículos, etc. Hay casos en que hay un testamento en que la persona fallecida dispuso de la parte de los bienes que se permite asignar según su voluntad. En Chile no se puede disponer de toda la herencia en el testamento. Cuando la persona fallecida no dejó testamento se llama herencia intestada. El trámite se hace en el registro civil y no se requiere de los servicios de un abogado. A continuación abordaremos los principales elementos de las normativas que regulan esta materia. Lo primero es definir quiénes son las y los herederos. Esa parte yo la tengo clara. Las herederas y los herederos son quienes, de acuerdo con la ley, les corresponde heredar los bienes de la persona fallecida. Si no hay testamento, hay herederos legales que son llamados a la sucesión, es decir, heredar los bienes. Pero hay un orden, es decir, hay herederos que tienen prioridad. Hablemos de eso. Claro. Están los herederos de primer orden. Son hijas, hijos, él o la cónyuge o la conviviente civil que lo sobrevive. El conviviente civil es la pareja con que la persona fallecida haya firmado un acuerdo de unión civil. No basta con que existiera una convivencia, sino que deben haberse casado o tener firmado el acuerdo de unión civil. En el caso que algún hijo o hija haya muerto, heredan en su lugar los hijos de esa persona, es decir, sus nietos. Después vienen los de segundo orden. Si no tiene descendientes, heredan los padres u otros ascendientes más próximos. Y él o la cónyuge o conviviente civil que lo sobrevive. En caso de faltar el padre, la madre y el cónyuge o conviviente civil, sobreviviente son herederos los abuelos que están vivos. En caso de estar fallecidos todos los abuelos y abuelas, son herederos los bisabuelos y bisabuelas que estén vivos. Lógicamente, si no hay herederos de segundo orden, aparecen los de tercer orden. Ahí están los hermanos, sea por parte de padre y madre o solo por parte de uno de ellos. En caso de estar fallecido alguno de las o los hermanos, heredan en su lugar los hijos de ese hermano fallecido, es decir, sobrinas y sobrinos del causante, que es la persona que deja la herencia. Y si faltan todos ellos, están los herederos de cuarto orden. Ahí heredan los colaterales más próximos. Bueno, aquí se pone algo más complicado el asunto. Se llama colaterales a los parientes consanguíneos que, descendiendo de un tronco común, no son ascendientes ni descendientes de la persona fallecida. Te explico. En primer lugar, están los tíos. En caso de no existir ningún tío o tía vivos, heredan los primos de la persona fallecida. Por último, a falta de todos los herederos, la herencia queda para el fisco. Acá tengo otro dato importante. ¿Sabes qué pasa con las deudas de la persona fallecida? No, no tengo idea. Cuéntame. Mira, las deudas pasan a los herederos legales. Pero eso se puede evitar. Existen dos posibilidades. Renunciar a la herencia o aceptarla con beneficio de inventario, al hacer la posesión efectiva. El beneficio de inventario significa que, si las deudas sobrepasan los bienes de la herencia, solo serán responsables de ellas hasta el valor total de los bienes heredados. Otra posibilidad consiste en que las deudas contraídas por el fallecido cuenten con un seguro de desgrabamen. En esos casos, al morir la persona, no se cobrarán las deudas. Oye, ¿y tú sabes dónde se pueden hacer esos trámites de posesión efectiva? Mira, se puede solicitar ante cualquier oficina del registro civil, excepto en las suboficinas ubicadas en los hospitales y en los malls. Allí puedes pedir un formulario de solicitud de posesión efectiva, que se entrega especialmente para ese fin. El formulario también está disponible en el sitio web www.registrocivil.cl para impresión. El director regional del registro civil es quien debe dictar una resolución concediendo la posesión efectiva. La resolución se publicará por una vez en un diario. Luego se ordenará la inscripción en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. Ya, voy entendiendo, pero ¿sabes qué? Tengo varias otras dudas respecto del tema. Oye, si es un tema complejo, pero puedes encontrar el detalle completo de esta guía en www.bcn.cl.cl. Has escuchado Ley Fácil, el podcast, una iniciativa de la Biblioteca del Congreso Nacional que tiene por objeto acercar la legislación a la ciudadanía. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de una o un abogado.